Muy buenas tardes, agradecer nuevamente la invitación que le hacen a este servidor para poder participar en forma conjunta en este evento. Agradecer la presencia de los directivos de las instituciones de educación superior para que nuevamente, como el año pasado, llevemos a cabo este festival aquí en la Plaza de la Aguadora. Como dice el ingeniero Jesús Salapa, esto se debe de hacer costumbre, porque las costumbres son las que nos representan, porque las costumbres son las que nos hacen crecer en muchos aspectos, no nada más en la historia, sino también a nivel de educación. Es cierto, me gusta mucho convivir con ustedes, con los jóvenes, porque quienes tuvimos la oportunidad de participar en una carrera, de formarnos en una universidad, la diferencia no nada más es lo que podemos competir con otra universidad. Los que somos de una universidad, de una diferente carrera, o de diferente espacio de estudios, podemos sentir ese arraigo por la universidad, ese arraigo por lo que demuestra lo que es la institución superior, que después nos hace hombres de bien, hombres de trabajo, hombres que nos gustaría mucho seguir impulsando, más que nada en nuestra tierra, lo que conviene a mucha gente. Muchísimas gracias por invitarme, yo lo dije en alguna ocasión, que vayamos preparando el segundo festival, hoy ya está listo y viene recargado como en las películas. Y también decirles nuevamente que su servidor está muy contento de que no dejemos este tipo de proyectos en el aire, que se concreten, que se sigan recomponiendo, para que podamos ir dándole oportunidad a más gente de que se integre a este tipo de situaciones de eventos. Para mí ha sido muy, mucho, muy fundamental el sacar de algunas aulas, el sacar de algunos espacios como es la Casa de la Cultura y demás, eventos como el que hoy vamos a llevar a cabo. Es muy importante que la gente común y corriente, la que transitamos todos los días por esta plaza o por estos lugares, que se entere qué es lo que hacemos al interior de las instituciones que representan, que representamos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, muchísimas gracias a las instituciones de educación superior por no dejar esto nada más en un simple proyecto y hoy hacer historia con el segundo festival. Si me permiten, señores directores, siendo las 17 horas con 30 minutos de este día, para sus servidores, mucho, muy agradable poder declarar formalmente inaugurado este festival de escuelas de educación superior. Mucho éxito, felicidades y que no pare aquí, vayamos por el tercero. Gracias.